Si mi moto está consumiendo aceite, ¿debería rellenar sí o no? Ya bueno, esta es una pregunta que nos han dejado en la caja de comentarios mientras nosotros respondíamos las preguntas, nos encontramos con esta y es que la respuesta a esta pregunta no pasa por un sí o un simple no sino que detrás de cada una de estas respuestas hay un argumento Si tu moto consume aceite, ¿debería rellenar? En realidad es una muy buena pregunta Ok, mira, yo te voy a dar mi opinión al respecto lo mejor que se puede hacer cuando una moto está consumiendo aceite en este caso el motor de la moto, lo mejor que se puede hacer es reparar sin embargo, tenga en cuenta que la reparación implica un gasto económico es decir, no te va a salir tan barato que digamos, eso te va a costar Hablando de la Torito Veas, te va a costar Entonces ahí, hay lo que muchos hacen, ¿no? Y es lo que hacen muchas personas Aumentan Cuando sacan la variedad medidora de aceite y te das cuenta de que está consumiendo, está saliendo muy por debajo del nivel muchos lo que hacen es aumentar Pero yo te voy a explicar ¿Cuáles son los pros y los contras de aumentar simplemente el aceite? Mira, tú sabes que debajo del motor pero aquí no está colocado pero tienes un tapón, ¿no? Un tapón, digamos, por donde va a salir el aceite Este aceite, una de sus propiedades es limpiar internamente el motor Si es que tú no decides botar el aceite y decides simplemente aumentar, aumentar y aumentar hasta su nivel determinado La suciedad que está dentro va a comenzar a pegarse dentro de las paredes de las tapas, ¿no? De las paredes del motor Te das cuenta, entonces el momento que tú desarmes ese motor estas paredes van a salir sucios Tú vas a pasar tu dedo Se pega, sale como un hollín Y eso es algo negativo en cuanto al motor, ¿no? El hecho de estar aumentando, aumentando, aumentando Si es que la moto está consumiendo aceite Entonces, acá ocurre un detalle Imagínate que tú decides no aumentar Cambiar el aceite Entonces tú vas a botar esto y le vas a echar aceite nuevo Pero como está consumiendo no va a pasar mucho tiempo y nuevamente el nivel va a estar debajo Botas y nuevamente cambias el aceite Y esto te va a generar un gasto económico Definitivamente porque en la Torito Veas estamos hablando de dos aceites Te das cuenta, entonces Tienes que sopesar ¿Cuál de los dos va a ser mejor? Pero en el caso que tú digas Ya, yo no quiero aumentar Ya, no quiero aumentar porque no quiero que internamente mi motor se ensucie Yo quiero cambiar Entonces tú vas a cambio Baja un poco, baja el nivel de aceite Y tú botas todo y vuelves a cambiar el aceite Te acuerdas que son dos aceites Y si el consumo es ya un poco grave Entonces vas a tener el problema De que quizás de repente digo yo Cada semana vas a tener que estar cambiando dos aceites Y así dos aceites hasta el día que tú repares Te das cuenta Entonces hay que tener en cuenta Sopesar cuál de los dos va a ser mejor para ti Una de las alternativas que tú podrías tomar es esto Si no tienes dinero Y tú normalmente le estás echando el aceite 20, 50 Entonces aumentale 25, 60 Ese aceite es un poquito más Dejamos usar el término un poquito más gruesito Y le va a ayudar al motor Te das cuenta Eso te va a ayudar a que tú No estés cambiando A cada rato el aceite Digamos, ¿no? Pulsar ese término ¿Por qué? Porque le has aumentado un poquito La viscosidad Así le va un poquito grave La viscosidad Otro detalle que nosotros podemos tener en cuenta A este respecto Es el siguiente Lo que tú puedes hacer también es esto Si tu moto está consumiendo aceite ¿Por qué el usuario aumenta? Aumenta, aumenta Porque no tiene dinero Para hacer la reparación Entonces, ¿qué podrías hacer? Algo que también te puede ayudar es esto Si ves que está consumiendo aceite Aunque sea darle un anillado Y ahí eso también lo va a ayudar Momentalmente eso lo va a ayudar Hasta que juntes tu platita Y ya pues hagas la reparación completa Según lo que el motor requiera Otro aspecto que tú debes tener en cuenta Cuando la moto está consumiendo aceite Es el siguiente Mira Evidentemente sabemos que El nivel de aceite va a bajar Más por debajo De lo que debe ser o lo normal ¿Cuál es la consecuencia en el motor? Que este motor va a recalentar Y si por ahora tú decides No aumentar Sino cambiar de aceite Rápidamente el nivel va a bajar Y este motor va a recalentar Este aceite se va a degradar ¿Por qué? Porque está trabajando muy por encima De su temperatura Normal Debido a que el motor Está consumiéndose No solamente eso Sino que un motor que recalienta Aparte de degradarte Rápidamente el aceite También es muy probable Ojo Es muy probable Que te malobre Los diferentes retenes Que lleva el motor Tenga en cuenta Que los retenes Tienen un nivel de temperatura Al cual deben trabajar Al cual te han diseñado Demasiado por encima de esos Rápidamente Van a terminar su vida útil Van a rendirse Y el aceite va a comenzar Salir por esos puntos Donde están los retenes Finalmente ¿Cómo puedes apoyar este video Y este canal? Dándole me gusta Suscríbete al canal Déjame un comentario Con tan solo decir Gracias Apoya bastante a este video Y también a este canal Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!